Llegamos aquí a San Gabriel de Acerrí con un objetivo, buscar a Don Saturnino Piedra. Nos dicen que es un señor de 85 años, muy trabajador, pero quiero ofrecerle disculpas. No vamos a poder entrevistarlo. Está allá arriba encaramado. Don Saturnino. Sí, señor. ¿Cómo le va? Bien, ¿está? Venía a entrevistarlo y no voy a poder. ¿Qué está haciendo ahí subido? Estoy desviando este palo. Venga para acá. ¿Puede bajarse? Sí, claro. Con mucho cuidado. O mando a llamar a los bomberos para que le ayuden. No, aquí abajo un poco a poco. Despacito, con mucho cuidado. Despacio. Cuidado se resbala ahí. Bueno, fue más rápido de lo que yo esperaba. Don Saturnino. Sí. ¿Qué está haciendo ahí encaramado usted con 85 años? Desviando ese palo para que se ponga más bonito. Pero no es una tarea muy peligrosa. No, 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 para mí no es peligroso porque donde quiera, donde quiera me subo porque... Es como un ardillo usted. Tal vez. Vamos a conocer aquí el lugar suyo, el lugar de trabajo para que la gente sepa todo lo que usted puede hacer con la edad que tiene. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Bueno, muy bien. Vamos por aquí a caminar un poco para que me enseñe. ¿Y desde hace cuánto está usted trabajando acá en este lugar? 30 años. ¿Tanto tiempo? Sí. Bastante. Si algo le gusta en este mundo es el trabajo. Por eso no pierde tiempo. Cada vez que le queda un chancecito le mete duro a la chapia. O a la milpa. O se dedica a limpiar cualquier terrenillo que necesite la mano de un hombre trabajador. Son 85 años de vida y buena parte de ellos dedicados a trabajar duro porque confiesa con orgullo que nada se lo han regalado. Lo poquito que tiene es gracias a su gran esfuerzo. Don Saturnino, ¿para qué trabaja tanto usted en lugar de estar descansando? ¿Ya ha trabajado mucho en esta vida? Para vivir mejor la vida. ¿Por qué usted siente que trabajando se siente mejor? Sí, porque si no trabajo las energías se me agotan. Entonces trabajando hago más ejercicio y entonces duro más la vida. Usted sabe que a mí también me encanta el trabajo. Ah, pues qué bueno. Pero cuando lo hacen otros. Dígame una cosa, ¿y usted no padece de nada, de salud? Digamos, la vista es la que me molesta un poquito. ¿Cómo anda el corazón? No, el corazón ando bien. Nada más que es con el marcapaso, pues me trabaja bien el marcapaso. ¿Tiene un marcapaso usted? Sí, sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? 11 años. ¿Y no le da miedo se está trabajando tanto y todo eso con un marcapaso? No, no, porque no me molesta nada. Siempre trabajó de jornalero, en labores agrícolas, y eso lo formó como persona responsable. Saturnino se siente orgulloso porque sobrepasó ya los 50 años de matrimonio con Doña Rosa. Y si de algo pueden estar seguros quienes le conocen, es de que nunca desatiende las necesidades de la casa. Pero a mí no me engaño, usted no tiene 85 años. Ah, no, sí. Son 85. No, vea, yo nací en 1927, el 7 de mayo de 1926. El 26. Cuando usted pica leña, ¿para qué lo hace? Para, para la ley, para el gasto de la casa. ¿Y qué pica? ¿Para una semana entera? Ah, sí. Ah, no, no, pico para, para, para un mes o así. Yo me pongo en, me pongo y pico, digamos, unas cuantas tucas, las pico y las rajo, bien rajaditas. Hoy se le verá en una ocupación y mañana en otra. Y si no tiene que hacer, se busca un pretexto para inventar una tarea cualquiera y entrarle de frente al trabajo. ¿Qué le aconseja a usted a la gente para que viva bastante y con buena salud, así como usted? A mí, por ejemplo, ¿qué me diría usted? Para, Giovanni, para que usted viva bastante. Vea, Giovanni, para hacer el ejercicio, porque el ejercicio es el mejor para orar mal a la persona. Si usted llega a la casa y se sienta como yo, me siento ahí. ¿A pereciar? A pereciar, a ver tele, a ver las muchachas en el tele. Ligeritos me tienen que sepultar.